¡Hey! Bienvenidos a Natural Fitness TV. El día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de nutrición. Esta información es algo que todos deberíamos de tener bastante claro. Si te das cuenta, la mayoría de gente se enfoca demasiado en esos pequeños detalles y pasan por algo en lo fundamental. Es lo fundamental lo que realmente importa y lo que nos va a llevar al éxito. Esta es una de las razones por qué la gente fracasa cuando se propone objetivos, ya sea ganar masa muscular y especialmente perder peso. Con los conceptos que te voy a presentar el día de hoy intento aclarar estos malentendidos y mitos que encontramos cuando hablamos de nutrición y alcanzar tus objetivos firmes. Esta pirámide nutricional lo explica perfecto. Tenemos que darle crédito a Eric Hunt, que es uno de los profesionales con más conocimiento y experiencia en el campo. La pirámide está organizada por orden de relevancia, la base siendo el nivel más importante de todos y a medida que vamos subiendo los niveles pierden relevancia. Si no tenemos claro lo fundamental, toda nuestra pirámide va a colapsar y no va a ser posible que cumplamos con los objetivos que tenemos. Entonces comenzamos con el primer nivel, el más importante de todos y es el que quiero que quede bastante claro. Este primer nivel es el balance de energía. El balance de energía básicamente es las calorías que consumimos contra las calorías que quemamos. Nuestro cuerpo requiere energía para funcionar. Si tú le restringes esa fuente de energía proveniente del exterior, que es la comida, tu cuerpo empezará a usar energía interna que ha sido reservada durante el tiempo para suplir esta demanda energética. Esta energía interna viene en la forma de glucógeno, tejido adiposo o grasa y otros tejidos. Cuando tu cuerpo transforma esta masa en energía, tu pierdes peso, no hay de otra. No es magia, es física. Si no estás bajando de peso, es simplemente porque no estás en un déficit calórico. Y lo mismo pasa en el caso contrario. Si tu objetivo es ganar peso y no lo estás haciendo, es porque no estás en un exceso calórico. Por eso el primer paso es determinar tu ingesta calórica diaria dependiendo de tus objetivos. En internet ya encontramos bastantes calculadoras para hacer estos cálculos. En la descripción del video te dejo un link con un excel con las fórmulas para que empieces a hacer estos cálculos en la casa. Subimos al segundo nivel que son los macronutrientes. Los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Y la distribución en porcentajes de cada uno de ellos, teniendo en cuenta el nivel 1. Así que una vez hayamos determinado la ingesta calórica que necesitamos, ya podemos determinar el porcentaje de cada uno de los macronutrientes que debemos consumir. En el Excel que te dejé, está explícito cómo hacer esto. La correcta distribución de los macronutrientes nos asegura que nuestro cuerpo funcione óptimamente y se encargue de procesos como metabolismo, construcción y reparación de nuevos tejidos. Además, si los porcentajes de nuestros macronutrientes son correctos, esto nos ayudará a que el rendimiento de nuestros entrenamientos sea el mejor. Seguimos subiendo nuestra pirámide y ahora estamos en el tercer nivel. Estos son los micronutrientes. A comparación de los macronutrientes, los micronutrientes los necesitamos en pequeñas cantidades, usualmente en miligramos. Los micronutrientes son esenciales para varios procesos fisiológicos del cuerpo. Por un lado, tenemos los minerales, que son compuestos inorgánicos. Por ejemplo, tenemos los electrolitios sodio y potasio. Estos son fundamentales para generar los impulsos eléctricos entre nervios para que estos se comuniquen y por consiguiente, contracción muscular. También tenemos el zinc, por ejemplo, que es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Tenemos el hierro, que es necesario para la formación de glóbulos rojos. Y así tenemos muchos otros. Y por el otro lado, tenemos las vitaminas, que son compuestos orgánicos, que son fundamentales para que nuestras células funcionen correctamente y estén saludables. Tenemos desde la vitamina A, todo el complejo B, del B1 al B12, vitamina C, D, E y K. Consumir la cantidad apropiada de micronutrientes no es difícil. Por el contrario, solamente tienes que asegurarte de que estás consumiendo una dieta variada en vegetales, frutas, cereales, legumbres, nueces, etc. Es importante tener en cuenta que ya nos encontramos en el tercer nivel de la pirámide y que no es tan importante como el primer nivel. Vas a encontrar mucha gente que es bastante consciente de los micronutrientes que se está consumiendo y por eso dice tener una dieta saludable. Pero ten en cuenta que así consumas todos los micronutrientes en cantidades correctas. Si estás en un exceso calórico excesivo y no haces ejercicio si eres sedentario, es muy probable que en el futuro te encuentres con enfermedades como colesterol alto, presión arterial, problemas cardíacos, simplemente por el hecho de estar en un exceso calórico excesivo. Así que siempre es bueno tener en cuenta los primeros niveles de la pirámide. Hemos llegado al cuarto nivel de la pirámide. Este es la frecuencia de comidas y los tiempos de comida. Aquí encontramos dos malentendidos o dos mitos. El primero es el de comer seis veces al día pequeñas porciones cada dos o tres horas. Este mito nació cuando empezamos a hablar del efecto térmico de la comida. El efecto térmico de la comida es básicamente la energía que nuestro cuerpo utiliza para digerir esos alimentos. Entonces tendría sentido comer más veces al día. Con eso hacemos que nuestro cuerpo queme más calorías al digerir estos alimentos. Bueno, esto es falso. Ya se ha probado científicamente que el efecto térmico de la comida es exactamente el mismo si consumimos una comida al día o diez. Por ejemplo, si tu ingesta calórica diaria son dos mil calorías, tu cuerpo quemará alrededor de doscientas a trescientas calorías en el proceso de digestión, sin importar si consumiste las dos mil calorías en una sola comida o si las distribuiste en seis comidas. El efecto térmico será exactamente el mismo. El otro mito que encontramos tiene que ver con los tiempos de comida y la supuesta ventana anabólica que dura 30 minutos después de entrenar. La ventana anabólica es un periodo de tiempo donde la síntesis de proteína ha sido elevada después de un estímulo que le hemos dado al cuerpo a través del ejercicio. Bueno, esta ventana anabólica sí existe, pero no es una ventana, es más bien como un portón gigante, ya que se ha encontrado que el balance de aminoácidos y la síntesis de proteína ha sido elevada después de entrenar hasta 24 horas después. Así que no te tienes que preocupar por embutirte ese shake de proteína después de entrenar. Lo importante aquí es encontrar un protocolo de alimentación que sea sostenible para tus necesidades y te permita mantener ese balance de energía durante un tiempo prolongado. En este cuarto nivel quiero hablar del papel que juega la insulina a la hora de quemar grasa. Cuando consumimos alimentos, nuestro páncreas libera insulina. La insulina es la encargada de llevar los nutrientes a las células y proveer la energía, especialmente glucosa. Cuando los niveles de insulina están elevados en nuestro cuerpo, este no puede acceder a esas reservas de grasa. Solo puede hacer esto una vez cuando los niveles de insulina han bajado. Por esta razón, si tu objetivo es perder peso, comer frecuentemente no es muy buena idea, ya que mantendrás esos niveles de insulina altos y no le darás tiempo a tu cuerpo para que acceda a esas reservas de grasa. Hemos llegado al quinto y último nivel de la pirámide, los suplementos. El nivel con menos importancia de todos, pero irónicamente es el nivel que la gente le presta más atención. Este nivel solo debería ser desbloqueado una vez tienes un buen conocimiento y estás aplicando los conceptos de los primeros niveles. Los suplementos solamente te ayudan a complementar de pronto esas falencias que tienes en estos primeros niveles. Por ejemplo, si te das cuenta de que es difícil completar los gramos de proteína que ya has determinado según tu ingesta calórica, ahí es cuando puedes añadir un suplemento de proteína en polvo. O por ejemplo, te das cuenta de que tú no consumes productos de origen animal, puedes añadir un suplemento de B12 para complementar esta falencia. Además, sin mencionar que la mayoría de suplementos son una estapa. Algo que encuentro curioso es que cuando la gente habla sobre nutrición o hace preguntas relacionadas con pérdida de peso, todas estas conversaciones tienen lugar en esos niveles superiores de la pirámide. Escuchas preguntas como si comer carbohidratos en la noche te engorda o qué tipo de proteína deberías consumir para ganar masa muscular. O también escuchas afirmaciones de gente asegurando de que tomarte agua de limón en ayunas quema grasa. Todas estas conversaciones están perdiendo el punto, ya que se están enfocando en esos pequeños detalles y están pasando por alto lo fundamental que es el balance de energía. Es triste, pero estas suposiciones han sido pasadas una y otra vez por el voz a voz y se han vuelto parte del sentido común, a pesar de ser totalmente erróneas. Por eso considero que todos deberíamos tener conocimiento sobre estos conceptos básicos de nutrición y educar a las nuevas generaciones para así poder evitar posibles sociedades con enfermedades relacionadas con hábitos alimenticios, que ya estamos viendo ahorita. Bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y lo más importante es que hayas absorbido esta información y la hayas hecho tuya y así ya puedes aplicar estos conceptos. Además, ayúdame compartiendo con todas las personas que puedas. Así logramos esparcir esta información a muchas más personas y fomentamos ese pensamiento crítico. Y no nos dejamos llevar simplemente por lo que le escuchamos decir a la vecina que le funcionó. Recuerda también darle like al video y dejarme un comentario o pregunta de alguna cosa que no te haya quedado clara. Estoy encantado de responder todas tus preguntas. No siento más, nos vemos en el otro Natural Pits TV. Eres un comentario. Gracias.